A ver compadre, te vas a ver los juicios. A ver compadre, te vas a ver los juicios tengo en la vida no son dinero ni mamas, dos cosas que hay en el mundo que me hacen perder la calma, los lobos de un buen caballo y las almas de una dama. Y a loco de un buen caballo, a cual de la mirallera y a quien yo soy muy mal gallo, me pierdo en unas laderas aun cuando nunca le fallo, y a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera, que con mis buenos borraran el puste de una montura, y que la usara una dama y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios, los lobos de un buen caballo y las almas de una dama. Y a loco de un buen caballo, a cual de la mirallera y a quien yo soy muy buen gallo, me pierdo en unas laderas aun cuando nunca le fallo, y a una dama lo que quiera cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran el puste de una montura, y que la usara una dama y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama estar entre mis dos vicios, los lobos de un buen caballo y las almas de una dama. Andale mis amigos complacidos, ahí están los temas de grabaciones que les presentamos en esta noche, disfrutéis y les suene primos en el ádice más o menos. Y traigo un sentimiento pero muy adentro. En el mero fondo de mi corazón viejas decepciones que me trajo el tiempo de una historia negra, de un maldito amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los dedos, loco por su amor Las leyes en la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia, veinte años de prisión Y aquí está el prisionero, mirando atrás las penas bonitamente al cielo, donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó por otro La mujer que quise me dejó por otro La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los dedos, loco por su amor Los leyes en la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin clemencia, veinte años de prisión Y aquí está el prisionero, mirando atrás las reglas únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Viva Luisa, ya solo hace falta que decida seguirme o dejarme Y mañana ya voy a sentarme, pero quiero saber tu decisión Ya sé que amor de tuya me trata con confianza que a mí no me has dado Si tú quieres seguir por tu lado, dime luego para irme yo de aquí Y así suena la región ordeña premo 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 Y así suena la región ordeña premo